M30, Dímelo Young, Money Mafia, Gang Shit, No Síguele, 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 tengo la mano en la copa Tírale, 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 la música a Europa Tíreme, 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 saludo pa' los que se dopan Róncame, 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 matamos a los de la contra Síguele, 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 que tengo la mano en la copa Tírale, 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 moviendo la música a Europa Tíreme, 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 saludo pa' los que se dopan Róncame, 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 acabando a los que están en contra Fúmele, 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 y préndeme todas las hojas Escuchando mi música ya se sonroja, la code la tomo cuando se me antoja Yo hago el drileo y ella se moja, la maricón era de roja Las armas son árabes, llegan de Doha El gatillo a mi dedo lo afloja, una ceta de mar y una caja de clonas No termino hasta que tú me beses la lona Hablando a la muerte a mí me descontrola Pásame su light, pásame la trola, no ronco, cortamos la soga Welcome, Andrews, somos la nueva Hola, soltando el ritmo que a ustedes los mola Mi voz la consola detona Las balas son de cuarentona Trocando en la calle, mi nombre mencionan Tenemos el gravy radiando la zona Yo quiero en la mano un Daytona De Gucci quiero la corona También quiero un R pa' cada persona Una nave que se llame Fiona Te dejo un verso de un quilate, maniga, eso no se cuestiona Eso no se cuestiona Mi vida nunca se cuestiona Los kilos pasan de México a Arizona Mi verso te viola, tu mente penetra y se mete hasta dejarte loca Aquí los test que yo te traje son de hoja de coca Vendemos la roca, el dinero se rota Su culo en mi pantalón, ella lo frota La nota está dura Y bien que se nota Mami, esto es drileo, drileo, drileo En la calle te leo, enemigo se cae Nos cuidamos los feos mientras te bajamos el dedo Nacimos sin miedo, se llama la guerra Aquí yo me quedo, yo muero contento Violento me siento cada que redacto tal asesinato Escribiendo, yo siento que mato y que mato Escribiendo homicidios que son primer grado Me gusta cantar lo no televisado Así que abusado en el drink nos comemos A todo el empleado secuestro No hablamos, capaz que me cae un orden del juzgado Pero yo drileo Mamame el reloj y mamame los dedos de niño Me como pa' ganar dinero No paro, no paro porque estoy drogado Rappeando, escribiendo y al chile no quiero No me hables de calle Háblame de viajes, de cuantos conectes Hiciste en Miami que compraste kilos Que fumaste Cali Maniga, maniga, my little bitch nigga Aquí no venga como Zuna Con esas palabras, tus falsas mentiras Drileo, me comen o no los comemos Maniga, forever, son cosas de negros Drileo, drileo, son gangsters Y aquí no los veo Mi movie está fresh Tengo todo lo que quiero Me falta la IP, un yate y un crucero Síguele, síguele, síguele Que tengo la mano en la copa Tírale, tírale, tírale Moviendo la música a Europa Tíreme, tíreme, tíreme Saludo pa' los que se dopan Róncame, róncame, róncame Acabando a los que estén en contra Síguele, síguele, síguele Que tengo la mano en la copa Tírale, tírale, tírale Moviendo la música a Europa Tíreme, tíreme, tíreme Saludo pa' los que se dopan Róncame, róncame, róncame Acabando a los que estén en contra